Se les llama a niños héroes a un grupo de cadetes mexicanos que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la guerra méxico-americana. Se dice que a esos valientes jóvenes se les recordó por primera vez en el año de 1852 durante el último gobierno del presidente general Antonio López de Santana, pero fue en el porfiriato cuando la exaltación a estos niños cobró mayor notoriedad. Desde la segunda mitad del siglo XIX se colocó bajo esta denominación a seis cadetes del ejército mexicano, Agustín Melgar, Fernando Montesioca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez. El argumento principal del acto heroico históricamente confirmado descansan en que estos seis cadetes y otros 40 más habían recibido la orden del general Nicolás Bravo de abandonar el castillo de Chapultepec, por entonces sede del Colegio Militar de México. Sin embargo, estos decidieron quedarse y defender la plaza ante el avance del ejército de los Estados Unidos. La hermandad de los niños héroes sobrevivientes perduró toda su vida, tal es el caso de los generales Leandro Valle y Miguel Miramón, quienes eran los mejores amigos en el Colegio Militar de Chapultepec. Incluso, hay historiadores que aseguran que Agustín Melgar también fue muy amigo de ellos. Ambos tenían 14 años cuando combatieron al invasor estadounidense como cadetes. Con el paso del tiempo, el destino quiso separarlos, al haber tomado el sendero de la guerra en ejércitos enfrentados. En 1858, ambos eran generales, pero uno del ejército republicano y otro del conservador. Incluso, Miguel Miramón llegó a ser presidente de la república. Ni la guerra, ni la distancia, ni la política cegó la amistad entre ambos, aunque los dos pagaron con su vida su adhesión a sus respectivas causas. Leandro Valle murió fusilado en 1861, mientras Miguel Miramón murió fusilado en 1867 junto al emperador Maximiliano. Sobre estos dos niños héroes olvidados, don Miguel Pola narra en su biografía de 1890 sobre Leandro Valle, que ambos se saludaban bromeando cuando se encontraban en los pasillos del colegio militar, diciendo, mi general, hablaba Miramón con la mano derecha llevada al Kepi y cuadrándose marcialmente, decía Leandro Valle, ordene su alteza. El 9 de septiembre de 1871, el periódico Siglo XIX publicaba en sus páginas aniversario de la batalla de Molino del Rey, y decía, ayer improvisó la Junta Patriótica una fiesta en el bosque de Chapultepec. Asistió el ciudadano presidente de la república con los ministros, el colegio militar, que hizo una descarga cuando acabó de leerse un discurso del señor Don Eufemio Mendoza, y unas poesías que leyeron dos alumnos de dicho colegio. Asistieron también dos compañías de infantería y caballería de la Guardia Municipal. Concluida la ceremonia, se puede notar que por la premura del tiempo y la falta de invitación, solo asistieron los señores Salceda y Argundar, oficiales que se batieron en el Bolino del Rey, y el señor Sola, alumno que concurrió al bombardeo y defensa del castillo de Chapultepec. Estos dos últimos señores concibieron la idea de irse para el Molino e invitaron a sus compañeros de colegio, los alumnos, quienes se presentaron gustosos de ir con ellos. El señor Coronel Laragoitia tuvo igual deferencia con la Guardia Municipal y la música, y enseguida se improvisó una comitiva extraoficial que formó un pequeño cuadro en el Monumento del Molino del Rey. Se volvieron a leer las poesías por los dos jóvenes alumnos, y el señor Argundar pronunció un corto pero sentido discurso en conmemoración a los que tan gloriosamente derramaron su sangre defendiendo el territorio nacional en el lejano 1847. En épocas de Porfirio Díaz se formó una asociación de veteranos, los cuales hacían actividades para ayudar a sus compañeros que así lo requerían, y asistían a los actos conmemorativos presididos por el héroe del 2 de abril. Así continuaron hasta épocas del gobierno del general Álvaro Obregón. Los veteranos de guerras sobrevivientes del castillo de Chapultepec que iniciaron esta asociación fueron José Tomás de Cuellar, Antonio Sola, Vicente Herrera, Cástulo García, Santiago Hernández, Agustín Burgoa, Ignacio Molina, entre otros. El 22 de junio de 1877, un periódico capitalino publicaba en sus páginas que había todavía para la honra de México una clase desgraciadamente muy reducida ya, que aún alentaban los sentimientos de patriotismo que en épocas solemnes para la patria habían acreditado, refiriéndose de esta manera a los veteranos de 1847. Treinta años habían pasado y aquellos bravos soldados llenos de juventud y valor entonces fueron a combatir a los norteamericanos en los gloriosos campos de la angostura, vitoriando triunfante el pendón de la república. Y después, en el mes de agosto, eran los primeros en presentar otra vez esos pechos a las balas invasoras en las lomas de Padierna. Esos valientes soldados hoy marchan con su cabeza llena de canas, pero noble y erguida, y con la experiencia adquirida serían los caudillos de toda la nación. En el año de 1885, el señor Manero, quien tomó parte en la guerra de 1847, vino desde Estados Unidos con el deseo de estrechar la mano de los veteranos mexicanos del 47, a fin de patentizar que así como los escritores, los comerciantes y los manufactureros de ambos países habían entrado en fraternales relaciones, así también debía él acabar con todo resentimiento entre los que lucharon con las armas. Dos años después, el viernes 30 de septiembre de 1887, el diario Capitalino Siglo XIX escribió en primera plana que después de que los valientes veteranos de 1847 celebraron la heroica defensa del convento de Churubusco, tuvo lugar un glorioso recuerdo de la batalla del 8 de septiembre dada en el Molino del Rey, y el aniversario de la fundación del Colegio Militar, que cada año tributaba un homenaje fúnebre a la memoria de los alumnos de aquel establecimiento que sucumbieron defendiendo el suelo patrio. Otro periódico de la época escribió, Con toda la solemnidad de vida y con la asistencia del presidente de la República, general Porfirio Díaz y el ministro de la guerra, se efectuó la mañana del 8 de septiembre de 1887 en Chapultepec y en el Molino del Rey, la ceremonia cívica para honrar la memoria de los héroes de ambas jornadas. El conocido fotógrafo, Ser Curet, facilitó a ese periódico una fotografía de los veteranos de 1847 y otra de los alumnos del actual Colegio Militar en el momento de hacer las descargas de honor. El 8 de febrero de 1908, el diario capitalino El Tiempo publicaba en sus páginas la muerte de un veterano de 1847, quien después de largos días enfermo de una pulmonía, falleció el 19 de febrero a las 3 y media de la mañana. Este veterano era ni más ni menos que el ingeniero Don Ignacio Molina, jefe de la sección de fomento, socio fundador de la Asociación del Colegio Militar, hombre probo en todos los sentidos y patriota depurado. Vivía en la Casa 268 Altos, en la avenida Chapultepec, y era viudo de Doña Ángela Tagle. Había nacido en 1830, siendo sus padres los finados Luis Molina y Doña Josefa Telles. El duelo de este veterano fue presidido por el presidente Porfirio Díaz, el director del Colegio Militar, un representante de la Asociación del Colegio y dos veteranos de 1847, que aún sobrevivían, exalumnos del mismo colegio. Meses antes de que iniciara la Revolución Mexicana, el 10 de noviembre de 1910, en el Triboli Juárez, la Asociación del Colegio Militar llegó a cabo una majestuosa cena, y a dicho festival, de manera muy especial, fueron invitados los miembros de la Asociación de Veteranos de 1847. Culminada la Revolución Constitucionalista y triunfante Carranza contra la facción de la Convención, en septiembre de 1915, el diario capitalino The Mexican Herald publicó en sus páginas que la Agrupación Nacional Patriótica de los Festejos Populares de la Ciudad de México había organizado los programas de las ceremonias que se efectuarían los días 8 y 13 de septiembre, para conmemorar el 68 aniversario de los combates de Chapultepec y Molino del Rey. Un grupo de exalumnos del Colegio Militar asistieron a la conmemoración. Los referidos alumnos se reunieron en la oficina del Depósito de Generales, Jefes y Oficiales Exfederales en la Secretaría de Guerra del Gobierno Carrancista. De ahí partieron a depositar una ofrenda floral en el monumento erigido en el bosque de Chapultepec. Los organizadores de los festejos fueron el doctor Agustín Domínguez Tagle, presidente, el teniente coronel José Reyes Ayas, vicepresidente, y los secretarios José Leopoldo Cisneros, Enrique Tirado, Juan Mata Rivera, Enrique W. Curtis y José Mena. En esa época aún vivía el coronel Luis G. Ceballos, quien durante los combates de Chapultepec y Molino del Rey, se desempeñaba como un valiente capitán de lanceros. En 1947, durante la conmemoración del centenario de la toma de la capital de la República, la Ciudad de México recibió la primera visita oficial del entonces presidente de los Estados Unidos, Henry S. Truman, el cual rindió honores a los caídos en la batalla de Chapultepec, en un discurso que reconocía la valentía de los niños héroes, y en el que se afirmaba su vergüenza por los actos cometidos por el ejército estadounidense en esa guerra, haciendo hincapié en que una nación fuerte no tenía el derecho de imponer su fuerza contra otra más débil. También se colocó una ofrenda floral al pie del obelisco a los niños héroes. Esto disgustó a varios miembros del ejército y a muchos civiles, por lo que en la noche, un par de caletes del colegio militar a caballo, llegaron y a galope tiraron la ofrenda, arrojándola a la embajada estadounidense. Espero que el siguiente video les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para continuar conociendo más de la historia de nuestro querido México.